¡Viva Santo Domingo de Guzmán! Estamos aquí en la casa de Don Chema Pelón, aquí con su esposa, Doña Gladys Magrena, quien también es una tradicionalista, porque año con año, aquí en su casa se elaboran unos deliciosos nacatamales. Y el día de hoy vamos a conocer la receta, los vamos a elaborar y también los vamos a probar. Así que quédense con nosotros en este segmento Fiesta con Sabor, celebrando a nuestro minguito. Doña Gladys, esposa de Don José María, mejor conocido como el tradicionalista Chema Pelón, cocina unos nacatamales deliciosos. Este es nuestro segundo año viniendo a cocinar nacatamales con Doña Gladys y estas laboriosas mujeres de Botas de Santo Domingo. Aquí los ingredientes. El vinagre, el achote, ajo, a la masa le echamos cebolla, ajo, chiltoma y hierbabuena. La masa de maíz nesquizado es el ingrediente clave para los nacatamales. A la masa se le agrega manteca de cerdo. La papa, chiltoma, cebolla, tomate, chile, arroz, cerdo, tocino y hierbabuena también van en este platillo. Ya con la masa bien revuelta, procedemos a armar los nacatamales sobre hojas de chahuite y donde Doña Gladys se pone plástico sobre las hojas para evitar cualquier accidente. Con los ingredientes listos, procedemos a armar los nacatamales. ¿Qué es lo que está haciendo usted aquí, señorita? Haciendo los nacatamales tradicionales en homenaje a nuestro santo patrón o los nacatamales tradicionales de aquí donde Don Chema Pelón. Miren qué divino. Mientras armamos los nacatamales, también algunas de las participantes compartieron el porqué de esta labor tradicional. Porque Santo Dominguito a mí me ha hecho muchos milagros. Casualmente, hace como dos años, yo tuve un golpe en una canilla y no pude caminar. Entonces hacía falta como una semana para venir a Santo Dominguito. Entonces yo le pedí a él, quiero ir a ayudar a hacer los nacatamales. Le digo, sacarme caminando de aquí del baño. Y así fue. Me sacó caminando y aquí estoy ayudándose a los nacatamales. Ya tengo 11 años de estar en esta tradición con los nacatamales. Ayudándole a Don Chema junto con mi hijo José Enrique Rivas. Y esta es la tradición de mi tío Chema. Que con fervor y devoción y siempre dándole gracias al Señor por tener esta devoción que siempre le da a él. La alegría de celebrar estas fiestas patronales en devoción a Santo Dominguito de Guzmán. Esta es mi primera vez, que le ayudo a mi familia. Y en esta devoción también se puede hacer todo. Todo el día de trabajo y al fin los nacatamales están bien amarrados para ponerlos en la olla con agua. Ahora toca esperar 3 horas para degustarlos. Como pueden ver, aquí ya tengo servido mi nacatamal. ¿Ya están listos los nacatamales para que celebremos a Santo Domingo? Ya, ya están listos. Yo espero que en Dios y Santo Dominguito, que todo el mundo venga a probar los nacatamales de Chema Pelón. Perfecto, entonces vamos a probarlos. Está caliente todavía, pero la verdad es tan delicioso. Aquí hay una receta secreta que la pude aprender en este tiempo cocinando con ustedes. Hay un secreto bien especial aquí y pues lo van a descubrir cuando vengan a probarles nacatamales de aquí, de los tradicionalistas de aquí donde Don Chema Pelón. Nosotros hacemos una pausa y luego seguimos con más de las tradiciones de nuestro Santo Domingo, nuestro Santo Patrono aquí en Managua. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.